El número sigue el mismo, sigue el mismo. Ahí estoy yendo con el trencito a 11. No, con el tren solidario estamos. No, 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 no. Sí, sí, sí. Estamos hablando de una semana que alcanzó una copia de la lista de los candidatos. Y cómo manejamos. Y no, no, no cambiamos. Y no, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!